Hola, soy Miguel Ángel Díez Ferreira, soy uno de los fundadores y el consejero delegado de Red Karaoke, la red social para cantantes. Red Karaoke es una página web para gente a la que le gusta cantar, básicamente. Es un sitio donde compartir conocimientos y donde divertirte pasando un buen rato cantando canciones y escuchando también lo que cantan otros. Como idea en una fiesta, que es como salen las buenas ideas, en una fiesta cantando karaoke a las tantas de la mañana en mi casa. Y esto fue en el año 2005. Luego tuvimos dos años de maduración en el cual estuvimos haciendo todo el desarrollo tecnológico y la investigación legal de cómo había que hacer para cubrir legalmente una idea tan novedosa que no existía en aquel momento. Y en abril de 2007, concretamente el 3 de abril de 2007, lanzamos por fin la página a la luz. Fondo de Capital Riesgo toma la decisión de invertir la nada despreciable cantidad de 2 millones de euros en la compañía para lanzar el proyecto a nivel mundial. Eso nos demostró que era un proyecto serio, que estaba bien armado, que estaba funcionando bien y que tenía posibilidades de ser un éxito y así lo vieron los fondos de inversión. Hemos superado el millón de usuarios únicos mensuales, estamos en aproximadamente 350.000 usuarios registrados y en torno a los 10 millones de páginas vistas al mes. O sea, unos datos ya por encima del millón de usuarios únicos al mes. Te puedes considerar un proyecto serio, firme, consolidado, al menos en el mercado como el España. Y te encuentras con datos sorprendentes. Por ejemplo, las dos canciones más cantadas son de Mecano. Y las más cantadas me cuesta tanto olvidarte que además dobla a la siguiente, que es Hijo de la Luna. Hijo de la Luna es una aportación que ahora, afortunadamente, podemos tener de que mucha gente que sea testigo de un acto noticioso, de un evento noticioso, pueda aportar su punto de vista, desde fotografías, vídeos, una crónica, desde su punto de vista. Pero creo que siempre tiene que haber un cierto filtro profesional para poder garantizar que lo que se dice es cierto y que está convenientemente contrastado y también para una cierta organización de la información con coherencia. Que al final no todos sean robots o que no todos sean votos de usuarios, que son todos muy respetables, pero creo que un cierto toque manual profesional es necesario para pulir las bondades que tiene el periodismo ciudadano. A mí me parece que todos los medios están empezando a abrirse a esos temas y creo que tienen un futuro por delante fantástico. ¿Solo periodismo ciudadano? Igual no. Igual no. El problema de los medios es que están en una crisis de modelo. Me refiero sobre todo a los medios tradicionales, Tensa en papel, Televisión y Radio. Están especialmente en papel, pero también les va a pasar a la tele y a la radio. Están en una crisis de modelo que les ha venido por la llegada de Internet y porque no han sabido adaptarse a la nueva situación y a lo que estaba demandando el público. Nos encontramos con jóvenes que ya no leen periódicos, que ya no escuchan la radio en transistores ni en ningún otro sitio más que a través de Internet, que ya no ven apenas la televisión. Y todo esto o los medios corrijen de forma inmediata, y no digo dentro de 10 años, lo digo ahora, o lo hacen ahora, o se van a encontrar con un problema que ya están viviendo. O sea, se les une la crisis económica global que todos sufrimos con una crisis de modelo, especialmente en el caso de la prensa. El nombre de cabeceras que pueden quedar van a ser muy pocas y probablemente con un modelo muy de periodismo para minorías, para grandes élites, sostenido por unos precios mucho más altos que la venta en kiosco, probablemente con algún tipo de suscripción, y poco más, y poco más, porque la distribución digital ya llega a todo el mundo. Estamos hablando de los móviles que los tenemos, el Kindle o modelos similares, la propia Internet, es decir, ya es ubicuo, lo vas a ver en la pantalla de televisión. Es que realmente lo tienes en todas partes y el peligro que te aporta ya, una cosa de ayer, desfasada, es complicado. Tiene que centrarse en análisis para un público muy concreto y poquito más, poquito más. Es complicado, hay que reconocerlo, es complicado. La publicidad en Internet es un... O sea, conseguir dinero de la publicidad online requiere dos vías, hay dos caminos. Uno, o eres un medio muy masivo, es decir, esto es un medio de masas, como la tele, y o tienes un gran volumen de audiencia o estás perdido, no vas a conseguir dinero, vas a poder ganar algo, pero no vas a ganar dinero, o sea, no vas a ser rentable de verdad. Y lo otro es tener un público cautivo, ¿vale? Entonces, aquí los medios hiperlocales tienen una oportunidad. Es decir, si tú consigues un medio hiperlocal que se convierta en una referencia en tu zona y puedes armar un pequeño equipo comercial que se dedique a vender esa publicidad en tu zona, en tu medio de referencia, tienes una oportunidad de ser rentable. Pero lo que no se puede pretender es intentar competir a nivel nacional o a nivel mundial con un volumen de audiencia mediano-pequeño. Ahí estás perdido y seguro que no vas a triunfar, seguro. Pero con un medio hiperlocal bien orientado, que consigas que se convierta en una referencia y con un pequeño equipo comercial que sepa vender eso dentro de tu zona, tienes posibilidades de éxito. Sería una herramienta que yo creo que llegará y creo que ya hay intentos, ya hay cosas que se pueden hacer. Y es las retransmisiones en directo, pero no para gente muy entendida, como puedes ser tú, ¿no? Que los haces, o para empresas, sino para un usuario final que quiera estar en su casa con su webcam y quiera retransmitir un concierto desde su casa, por ejemplo, o dar una charla o dar una conferencia o una herramienta que permita eso, lo que pasa que es complicado por el tema del coste de ancho de banda y demás y de cómo rentabilizarlo, pero me parece que sería muy útil.